La persona Yo también vengo de abajo, represento el héroe, yo vengo subiendo este movimiento desde cero Cuando es verdadero, yo soy estacionero, y tú tienes un flow de judas verde a uno por dinero Yo no tengo amigos, besos en los huestillos, metas vueltas y cerraron los panas que están conmigo Yo no pido bendiciones, porque yo nací bendito como yo, soy Jesucristo, a ustedes yo no valido Que mi nombre viva por siempre, en la Biblia dice Cristo, o me flow, un negra tenedre, soy el asescripto Cuando tenía quince años comencé a ver que el perigo, marihuana está, pero si yo tené lo mío No se le entiendo que nada, a nadie tuve que no valida tu clave, que ha sido preso, vaya un tiraje Mira como que me corotan, dame lo que traje, compay que yo vivo de esto, yo no vivo de los guajes Yo no vivo de los guajes, tu viste que, que muchos me tiran conmigo, nos mandamos Y a todos machetazos, mi cabeza también corté, y muchos siempre contaron que lo quiero Así que son así, cojamos, las palas las damos, vinimos a buscarlo, improvisando, tu aclaro que estamos Pasamos conmigo, no somos de kilos, no deslamos, tan claro que si tu quieres no deslamos Tu aclaro que lo que tengo, como Cristo soy, yo soy el mejor, me dicen el abusador Conmigo te ha ido pa' caserío, y de risol, tan claro como el de tono, así que a los tonos Y el mejor de abajo, el mejor de abajo Y, y, y Y Y Y Y Y Y Y